Música De tanto andar en la vida, entre fuellas y guitarra, entre amigos y farra se le dio la ocasión, ya que siempre anhelaba tener un buen acordeón, esa que impide el corazón con melodías sublimes, hoy que alegre se lo ve a don Rinaldo Martínez, tecleando pa' dentro y pa' afuera, su linda acordeón verdulera. Música 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 En mis tiempos de tropero muchos caminos crucé, montando mi pangaré con padrón y coscojero, en las carreras cuadreras siempre llegaba primero, y en bailantas orillera, y él me solía esperar, que saliera bien caú cuando empezaba a aclarar. Música 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 No importa que no amanezca si de noche más lindo andar, salir a la tardecita y volver a la aclarar, no importa que no amanezca si de noche se anda mejor, y más antes de aclarar, más lindo se pone el trago, eso lo puedo asegurar, porque muy bien lo he vivido, allá en mi pueblo querido, y es cosa de no olvidar. Música 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 Oh vino tinto compañero inseparable a mi lado, cuando me hace falta un peso, poco o 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 nada me intereso, para tomarte al fiau. Música Agua ardiente, refinao, pariente del Alcanfor Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador Ururú mantendo cauda, porque no ando putuya el mostrador ¡Gracias! Hay que pasar el invierno, alguien nos aconsejó Todo gordo sin querer, poco a poco adelgazó Y ahora un nuevo consejo, carne no hay que comer Solo pescado y verdura, si se quieren mantener A mi último asadito, ya lo hice retratar Para tener de recuerdo, la forma de un costillán No sea cosa que me olvide, y al ir a un comedor Confundo un plato de asado, con un plato volador Cuide su gato señora, porque el bicho ya empezó Todo bicho que camina, va a parar al asado Y si acaso su lorito, algún día se le pierde Seguro que algún vecino, comerá gallina breve A mi último asadito, ya lo hice retratar Para tener de recuerdo, la forma de un costillán No sea cosa que me olvide, y al ir a un comedor Confundo un plato de asado, con un plato volador No sea cosa que me olvide, y al ir a un comedor No sea cosa que me olvide, y al ir a un comedor ¡Suscríbete! 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 Esta es la historia de un coche bueno Que un día el destino lo castigó Y siendo su alma de Tucumano La dura fibra que no se debió Más de cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz Que fue el terror del norte argentino del 1842 Formó sus nidos de bandoleros por Zabacola y el Calabré En los caminos y en los poblados fueron temidos la muerte Pero fue un día ya en el Chaco Que un compañero lo delató Y desde entonces mate cocido Huyo a la selva, nunca volvió Mate cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz Que fue el terror del norte argentino del 1842 Formó sus nidos de bandoleros por Zabacola y el Calabré En los caminos y en los poblados fueron temidos la muerte Música 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 Música